Usted se cree una Coca-Cola en el desierto Es tan creída que camina en el aire Y por encima del hombro nos miran los demás Y yo soñando que de mí se enamore Ilusionado que hasta le mande flores Solo Dios sabe dónde fueron a parar Dónde fueron a parar Usted es tan bella, lo malo es que es muy creída No tiene nada de humildad en su corazón Siempre humillando, viviendo de fantasías Creyéndose supermodelo de TikTok Para que afine mamacita yo le cuento Torres muy altas, sepa usted si han ido al suelo Y por creída un día su tapa va a encontrar Para que afine mamacita yo le cuento Que los pobres también tenemos sentimientos Y por creída nunca más le de rogar ¡Hermano Oliva! ¡Te sobraste! Usted se cree una Coca-Cola en el desierto Es tan creída que camina en el aire Y por encima del hombro nos miran los demás Y yo soñando que de mí se enamore Ilusionado que hasta le mande flores Solo Dios sabe dónde fueron a parar Dónde fueron a parar Usted es tan bella, lo malo es que es muy creída No tiene nada de humildad en su corazón Siempre humillando, viviendo de fantasías Creyéndose supermodelo de TikTok Para que afine mamacita yo le cuento Torres muy altas, sepa usted si han ido al suelo Y por creída un día su tapa va a encontrar Para que afine mamacita yo le cuento Que los pobres también tenemos sentimientos Y por creída nunca más le de rogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!